Bueno, vamos a trabajar con la regla de multiplicación para conteo o técnicas de conteo porque vamos a añadir más adelante otras más. Dice así, si usted tiene m posibles candidatos o formas del evento 1 y m posibles candidatos o salidas del evento 2, entonces el total de combinaciones del evento 1 y el evento 2 son m por n, es decir, usted tiene m por n posibles combinaciones entre el evento 1 y el evento 2. Vamos ahora a hacer un ejemplito sencillito. Dice así. Un joven tiene cuatro camisas diferentes y seis, cuatro pantalones diferentes y seis camisas diferentes. El niño quiere o el joven quiere vestirse diferente cada día de cuántas maneras él se puede vestir. Bueno, este es un ejemplo interesante porque el evento 1, vamos a poner aquí solución, el evento 1 lo vamos a llamar que son los pantalones y tiene, la cantidad que tiene son cuatro y el evento 2 lo vamos a llamar que son las camisas y vamos a llamar el m que tiene seis. Por lo tanto, la cantidad total del evento 1 por el evento 2 es simplemente 4 por 6, que son 24 maneras distintas que él tiene para vestirse. Muy bien, vamos a hacer otro un poquito más interesante, ¿verdad? Y dice así. Si usted va a hacer su matrícula y tiene que seleccionar entre ocho cursos de español, seis cursos de inglés, diez cursos de matemática y nueve de biología, ¿de cuántas maneras posibles puedes hacer tu programa académico? Ah, pues entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? El evento 1, que son español, con un N, vamos a ponerle un N1 para no estar escribiendo todo el alfabeto, de ocho. El evento 2, que es inglés, con un N2 de seis. El evento 3, que es matemáticas, con un N3 de diez. Y por último, el evento 4, que es biología, con un N4 de nueve. Pues el total de combinaciones es la multiplicación de cada uno, o sea que tenemos que hacer ocho por seis por diez por diez por nueve. Y ese número lo vamos a hacer rapidito, ¿verdad? Ocho por seis por diez por nueve. Y usted tiene, mira qué interesante, cuatro mil trescientas veinte posibles combinaciones para hacer su matrícula. Regresamos a la transparencia anterior. Vamos para un próximo ejercicio que tenemos por aquí. Una clave para acceso de una computadora consiste en treinta y seis caracteres. Cada letra, ¿verdad? Cada carácter puede ser una letra que son veintiséis o un número que son diez. ¿Cuántos, de cuántas maneras posibles se puede hacer una clave? Aquí se me quedó algo importante. Si vamos aquí a coger el lápiz para poder escribir aquí, que aquí otro lápiz. Si usted va a usar. Ocho carácteres. Si no digo esto. ¿Verdad? No hay manera de resolver este ejercicio. O sea que yo tengo veintiséis letras, diez números, un total de treinta y seis. ¿Verdad? Y yo quiero hacer distintas claves de cuántas maneras puedo hacerlas si voy a usar ocho caracteres. ¿Está bien? La primera es cuántos pasos distintos podemos formar. Vamos por aquí. Mejor a esta, esta página que es más fácil de escribir aquí. Vamos entonces a recordar que tenemos, tenemos treinta y seis caracteres. ¿Verdad? Donde veintiséis letras, diez números. Y vamos a usar, vamos a utilizar ocho de ellos. Por lo tanto, la manera más efectiva de ver esto, tenemos aquí un uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y yo tengo treinta y seis caracteres disponibles porque nadie me dijo si puedo usar, si no tengo que usar nada o repetirlo. No dice eso. Así que yo puedo escoger en mi primer la casilla treinta y seis de los que tengo disponibles. En la segunda puedo coger treinta y seis y así sucesivamente porque no hay ninguna restricción. Puedo coger treinta y seis. Cualquiera de esos. Ah, pues quiere decir que bases iguales, exponentes se suman. Esto es treinta y seis a la ocho. Esta es la respuesta a la pregunta A. La pregunta B me dice solo número A, pero es que solo números son diez. ¿Solo números son diez? Ah, pues si solo números son diez, quiere decir ahora que yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho porque mi clave es de ocho caracteres. Ah, pero ahora solamente puedo seleccionar los números de los cuales tengo diez números distintos. Aquí puedo seleccionar cualquiera de los diez. Aquí cualquiera de los diez. Aquí cualquiera de los diez. Aquí cualquiera de los diez. Cualquiera de los diez. Cualquiera de los diez. Cualquiera de los diez. Y cualquiera de los diez. Por lo tanto, bases iguales, exponentes se suman. Tenemos diez a la ocho. La C es bien importante. Nos dice que tenga al menos una letra. Y este problema es bien importante para nuestro razonamiento porque dice que tenga al menos una. O sea, que puede tener una, dos, tres, hasta ocho. O sea, que lo único que no puede existir es solo número. Esto no puede ocurrir. Ah, pues entonces, si a todas las combinaciones le resto solo número, me va a quedar al menos una letra. Porque si yo tengo todas, ¿verdad? Todas, todas las combinaciones, yo le resto solo los que tienen números, ya quite todas las que eran solo números, que son las que no pueden estar, me va a quedar al menos una letra. O sea, ¿cuáles son todas? Ah, pues todas son treinta y seis a la ocho. Solo número. Es diez a la ocho. Y lo que dé esta diferencia, ¿verdad? Que no hace necesario calcularlo, va a ser todas las posibles claves que yo puedo crear si uso, perdón, ocho caracteres, ¿ok? Estas son claves con ocho caracteres que tienen al menos una letra. O sea, ¿verdad? O sea, ¿verdad, sentidos? Gracias.